¡Suscríbete al canal! Pues 925 diamantes necesitas y para la llave pues, bueno, el traje 1425 diamantes, ¿ok? Vamos a gastar lo más recomendable fila por fila, así que ya sabes, este video lo hago más que todo para que ustedes puedan conseguir el cuello de tortuga, el emote o a lo mejor el traje Pero recuerda, vas a gastar esa cantidad si quieres realmente el traje, el cuello de tortuga o el emote En este caso voy a darle un giro, no de uno, para que veas que no es recomendable, ya si sale, pues, qué buen servicio, ¿no? Como puedes ver aquí, no es recomendable, pues, uno por uno Ya sabes, fila por fila es la mejor opción, pero pues ya tienes la información del traje, de cuánto cuesta el cuello de tortuga, 925 diamantes Y déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios Nos estaremos viendo en un próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!